¿Qué pasa con el mercado laboral argentino? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco las conclusiones de esta semana hemos tenido el aniversario de Fundación Bicaránea. Y uno de los temas que más preocupa es el tema del empleo formal y cómo de alguna manera sustituir el fuerte crecimiento del empleo público que hemos tenido en los últimos 15 años por un nuevo proceso que sea más creativo, más generador de empleos formales en el sector privado. Y que además del salto en términos de productividad, que es una de las grandes variables en términos de los desafíos que vienen para la economía argentina en los próximos años. Pero hablando un poquito de cómo veníamos, una de las cosas que se destaca en las estadísticas de los últimos años es que el empleo público creció al duplicado de lo que sería el crecimiento vegetativo, el crecimiento demográfico. Y eso lo sufrió un poco el resto de los sectores económicos. Fundamentalmente el sector transable, el sector generador de valor agregado que puede traer divisas a la economía fue el más postergado. Y a la vez tenemos un fuerte desafío en términos de que hoy en día más de 9 millones de personas están fuera de cualquier entorno productivo formal de la economía. 1.800.000 desocupados y el resto son personas que trabajan en la informalidad. Ahí hay muchos desafíos, digamos, por generar condiciones laborales propicias para estos entornos. Pero también para poner en términos del desafío de lo que implica el excesivo gasto público que tenemos hoy en términos de personal, nosotros hacíamos la comparación de la participación que tiene en términos del PBI, el gasto público en personal, que hoy, por ejemplo, es un 14% del PIB y duplica, por ejemplo, el gasto que es, por ejemplo, en Chile. Esto significaría, esta brecha son, podríamos decir, 30.000 kilómetros de autopista, o sea, 6 veces Ushuaia-Laquiaca por año, o también podríamos decir que esto es 300.000 viviendas tipo Procrear también por año. Si quisiéramos ponerle un desafío social, por ejemplo, comparado con el millón y medio de viviendas que tienen como déficit habitacional hoy la argentina. O sea, el empleo público realmente tiene el desafío también en los compromisos con el FMI de que va a tener que bajar ese gasto en personal y en ese sentido, de alguna manera, el desafío es cómo reconvertir el sector productivo para que pueda ser más inclusivo y generador de los puestos de trabajo que genera además, que necesita además la economía para ser sustentable a largo plazo. Por ejemplo, el desafío previsional hoy en día es un desafío enorme porque la cantidad de aportantes activos que tenemos respecto de los pasivos, muchos de ellos también con jubilaciones por moratoria y demás, es un desfasaje grande y eso influye también en largo plazo. Está bien. En esta situación de crisis y esta situación de problemas financieros, por lo menos, que tienen las empresas, ¿la aspiración es que haya trabajo informal? ¿A eso se apunta o, digamos, también está castigado el empleo informal? Que no es lo correcto, pero digamos, sería el más menor en una situación de crisis. Sí, en un contexto recesivo siempre se visualiza que el que más lo sufre es el trabajador que está en un entorno informal. Primero, en lo que es el aquitamiento, digamos, de su salario, seguramente sus retribuciones van a correr por detrás de la inflación. En cambio, probablemente el trabajador formal tenga alguna cláusula gatillo, esta repertura de paritarias le permita compensar al menos parcialmente la inflación del 28 o 30% que estamos proyectando para este año. El desafío en este sentido, y que un poco en estos últimos años se ha visto un cambio de tendencia, es que este mercado de trabajo formal sea más abierto. En los últimos años se han venido acortando mucho las tasas de entrada y salida del mercado de trabajo formal. Esto significa que hay restricciones para poder acceder a un puesto de trabajo formal, pero también al ser más chiquita la tasa de salida, también la persona que accede a un puesto formal, por ahí lo preserva y trata de cuidarlo al máximo, porque sabe que es muy difícil después que logre conseguir algún otro empleo. En el mundo, los mercados laborales, cuando funcionan de manera apropiada, la tasa de entrada y salida son altas. Entonces, esto demuestra que la persona no tiene miedo de perder su trabajo, porque sabe que probablemente deja un empleo y rápidamente puede acceder a otro trabajo con similar o superior calidad. Ya para ir cerrando, el gobierno ya salió a admitir que este segundo semestre va a ser muy complicado y que va a haber meses muy duros, probablemente hasta cerca de diciembre. Y la lógica pura indica que esto marcaría o profundizaría el achique del mercado laboral. ¿Eso es así o hay alguna otra circunstancia que pueden hacer cambiar ese análisis lógico que uno hace? Bueno, partimos de una tasa de desempleo que ya el primer trimestre del año fue alta, 9,1% de la población activa. Seguramente lo que veamos en el segundo y tercer trimestre sea una tasa de desempleo que esté, incluso algunas décimas por encima. Esto tiene que ver con que la mayoría de los sectores económicos no han expandido su empleo y que en muchos de ellos se ha venido tenido contracciones, el sector de la industria y demás son grandes ejemplos. El desafío ahí es cómo tratar de atravesar este momento, cómo apoyar un poco a las empresas para que de alguna manera éstas puedan sostener sus actuales planteles productivos, a la luz de que se vislumbraría que ese tercer, cuarto trimestre, hacia finales de año, la actividad económica podría recuperarse y con la propia recuperación de la actividad económica, el empleo y sobre todo las actividades que son bien procíclicas, va a volver a tomar un nuevo impulso. Entonces, la perspectiva para el año que viene es mucho mejor que la que vamos a ver en el promedio de este año y de alguna manera sería cómo tratar de atravesar estos trimestres que se están viniendo. Gerardo, un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Gracias.